¿Dónde vamos? Aquí Aquí, aquí Aquí, acá Aquí, acá Aquí, acá Aquí, acá Aquí, acá Bueno, Francisco, primeramente ¿Cómo llegaste a tu lesión? Estaba la duda sobre si te pudiste recuperar bien Sí, bien, bien La verdad que se ha hablado un poco más de tiempo Pero la verdad que hicimos un esfuerzo Hicimos un esfuerzo bueno Me siento al 100% Y nada, feliz de estar acá Feliz nuevamente de estar con la selección ¿Para ser titular? ¿También incluso? Eso no es decisión mía Eso es decisión del técnico Yo estoy al 100% Si no hubiera estado al 100% no hubiera venido Porque el profesor y yo tuvimos muy buena comunicación Entonces, siempre pensando en el bienestar del grupo ¿La parte del mismo, cómo la podías asumir Digamos, después de la lesión En haber jugado todas esas tres semanas? Sí Después de Jamaica Estuve solo cinco días Sin salir al campo Después del quinto día Siempre estuve haciendo trabajo ya Para no perder la parte física Y obviamente tratando la lesión Y las últimas dos semanas He estado entrenando doble sesión todo Entonces, yo me siento bien O sea, me siento bien Ya después vamos a ver qué pasa Francisco, muy importante recuperar los puntos perdidos Acá contra Jamaica y contra México Sí, sí ¿Qué tan difícil va a ser ir a ganar a Honduras Y luego a Estados Unidos? Todos los partidos son difíciles El fútbol se ha cortado muchísimo la distancia Va a ser un partido muy difícil Pero hay que pensar primero en Honduras Que es el que tenemos el jueves Así que, nada Tenemos que recuperar los puntos que perdimos acá en casa Y sabemos de la responsabilidad que tenemos ¿Cree usted que tiene la calidad futbolística Para poder llegar y ganar en estos dos estadios? Sí, sí, 100% Confío plenamente en el grupo Confío plenamente en la selección Y, nada Tenemos mucha fe de poder hacer las cosas bien Francisco, ¿qué opinas de que ahora se va a jugar sin público El partido contra El Salvador? A mí me parece un poco absurdo Porque toman decisiones que son muy... Hace poco nos dejaron jugar contra mil personas Y ahora quitan el tiempo O sea, no dejan el público Pero bueno, esas son cosas gubernamentales Que espero que... Yo sé que la federación va a tratar de empujar Para ver si dejan entrar Aunque sea poco ¿Qué pesa, Francisco? Como tal, el no contar con nada, nada de público Sí, a ver No sé si pesa o no 3 mil personas Obviamente que ayudan Sentir ese calor de la gente Es importante Yo había leído en un momento Que iban a ser 5 mil Súper en algún momento Pero ahora es triste Que hay cosas En espacios cerrados Que sí lo permiten Y el fútbol no le están apoyando No entiendo por qué ¿Cómo los jugadores ¿Cómo los hacen sentir A estos campos? Que no tengan ese apoyo Que no puedan tener ese apoyo en la cara No, triste Triste Porque realmente queremos tener Al país detrás de nosotros Apoyándonos Y empujándonos En cada momento Pero Como te digo Son decisiones Que no están en nuestras manos Entonces Es algo que hay que aceptar Y simplemente tratar Salir a jugar Francisco ¿Pero después del hecho De que haya dos jugadores Que hayan denunciado a la selección En este caso Manfred Y a Carlos En estos partidos ¿Cómo ¿Qué pensabas? Quizás lo de Vamos a ver No he hablado con Pipo Pero lo de Pipo Lo entiendo un poco más A como lo leí No he hablado con él Por eso te digo Que él simplemente dice Que él quiere que le den espacio A los más jóvenes Eso es un poco más entendible Pues lo de Manfred Todamente no lo comparto Es una decisión que él toma Y me parece Muy prematura La decisión que él toma A 18 años ¿Cómo que ayudó A esa decisión En el camerino como tal Francisco? Es un golpe duro Porque al final Afecta al grupo O sea Una decisión de una persona Afecta a todo el grupo ¿Me entiendes? Yo sí les puedo garantizar Que estamos armando Un grupo fuerte Y el camerino está muy unido Y esas cosas Posiblemente desbalancean un poco Pero Hay que dejarlo atrás Y seguir Enfocados En lo que nos Colpeta ¿Cuál es el consejo A Manfred Si él te hubiera pedido Opinión antes De tomar la decisión? De que A la selección nacional No se renuncia Que a la selección nacional En lo personal Me ha dado todo Entonces Cada vez que a mí me llaman A vestir los colores De la selección nacional Es un orgullo Y un privilegio Es muy prematuro De parte de él Pero Pero cada cabeza Es un mundo Y hay que respetar La decisión Quizás al pasar De los años Él se va a dar cuenta Que quizás Cometió un error Gracias Como sos experimentado Me imagino Que este tipo De situaciones Son también Por falta de recorrido No lo sé O sea No sé si por falta de recorrido O por falta de experiencia Pero Simplemente Lo mismo que han dicho Otros colegas A la selección No se renuncia La selección Es muy valiosa Nosotros somos Un grupo Un grupo llamado A representar al país Y eso es algo Que vale oro ¿Te parece que las jugadas Que dijo Suárez En ese momento Después del partido Contra Jamaica Tal vez se malinterpretaron Por parte de él Que se satanizaron Por llamar de alguna manera Porque al final de cuentas Tal vez son términos futbolísticos A ver Son cosas Que se dicen Son cosas Que los técnicos Tienen el derecho De decir ciertas cosas Son nuestros jefes Y al final Obviamente lo tomó De otra forma Que no tenía que hacerlo Listo